Este año, la inversión social, la inversión social este año llega a un 46.2% del presupuesto, del presupuesto nacional. ¿Ve? Inferior, perdón, superior, cifra superior en casi un 20% a la del 2008. Fíjense ustedes, empezó el mes de enero, ¿alguien ha oído que hubo problemas en el pago de algo, en el suministro de bienes y de servicios? No, porque nosotros tenemos suficientes recursos para atender las necesidades del país. Sí, todo el año, oígaseme bien, todo el año 2009, aun cuando el petróleo cayera a cero dólares por barril. Aun cuando el petróleo estuviera en cero. Esto lo digo sin prepotencia, no, pero lo digo con realismo. Y el petróleo se va recuperando, ya va rumbo a 40 por ahí. Pero si me lo ponen a cero, esos que andan ligando, que Chávez se va, que se cayó, pónganlo a cero. Y les digo, saldríamos aún más fortalecidos, como salimos fortalecidos en aquella ocasión cuando trataron de derrocarnos, saboteando la empresa petrolera. Y el petróleo estaba a menos, estaba en negativo. O sea, estaba en menos, menos que, menos X por ciento. ¿Por qué menos X? Porque nosotros no producíamos petróleo todos aquellos días y meses. Y teníamos que importar combustible a precio internacional para venderlo aquí, bueno, al precio del combustible venezolano que es el más barato del mundo. Por eso digo, y no exagero cuando expreso que el petróleo estaba en negativo. Y aguantamos. Aguantamos aún y no teníamos la fortaleza que hoy tenemos. La fortaleza, la primera que hoy tenemos es la conciencia del pueblo. La conciencia de los trabajadores y las trabajadoras, de los empresarios nacionales, los verdaderos empresarios, los productores. Bueno, uno de los fondos con que nosotros contamos hoy, que tienen más fortaleza, es el Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden. Allá están al final, en la retaguardia. Un saludo a los trabajadores del Fonden. Y a su presidente, el comandante Giral, Michelangeli. Bueno, el Fonden. No tengo aquí exactamente el dato de última hora de esta mañana. Porque como es un fondo y todos los días está moviendo recursos de inversión, pero el Fonden está ahora mismo, está ahora mismo, gracias Ayman, en... El Fonden ha recibido un total desde que fue creado. Fíjense ustedes esto. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Una de las cosas que yo más hago es estudiar. Y en estos años cuánto he aprendido. Yo incluso creo que hay presidentes, alí, que pasaron cinco años ahí en Miraflores. Ni se enteraron quién manejaba las cuentas del país. Porque así pretendían hacerme a mí al comienzo. Dije, no, yo voy a ponerme a estudiar aquí. A estudiar, a estudiar. Y entiendo ahora perfectamente cuál es el flujo y cómo se mueven los flujos de recursos. Fíjense ustedes. Hasta hoy. El Fonden tiene exactamente tres años, ¿verdad? Cuatro años. Bueno. Luego, ha recibido, desde que fue creado. Ahora, búsquenme la fecha exacta de creación del Fonden. Ha recibido, en dólares, en millones de dólares, 57.745 millones de dólares, repito. 57.745 millones de dólares. Ahora, esa cifra. Si nosotros no hubiésemos creado el nuevo sistema de administración de los recursos. Si no hubiésemos cambiado la constitución. Si no hubiésemos cambiado la ley del Banco Central. Si no hubiésemos cambiado la ley de hidrocarburos, las leyes de finanzas y de administración. Esos recursos hoy estarían en manos de la oligarquía financiera explotadora venezolana y sus secuaces internacionales. Todo como durante décadas se llevaron de aquí. Esta cifra, multiplíquenla por cinco, pues. Se la llevaron. Ahora, no se la llevan. Ahora pasa directo al Fonden para el Fondo de Desarrollo Social y Económico del país. Una redistribución del ingreso nacional. Pero hay gente que no sabe esto, no quiere saber o no se entera o nosotros no hemos sido lo suficientemente explicativos al respecto. Comparando el sistema anterior con el sistema actual. Venezuela anteriormente no tenía recursos propios. Y mientras permitía que se llevaran, que se llevaran estos miles de millones de dólares en las narices de todos. En las narices del gobierno, del Banco Central, de las instituciones del país. Era la complicidad, se repartían esos recursos. Cada quien agarraba una tajada. Y para el pueblo, para los pequeños empresarios, para los productores verdaderos, nada. Ahora no. Estos recursos, y son parte, repito, esto es parte de la revolución económica. De la redistribución del ingreso nacional. ¿Por qué están tan desesperados estos sectores por volver a Miraflores? Esto es lo que a ellos les interesa. Realmente. No les interesa más nada. El manejo del tesoro nacional. Ahora, ese tesoro, ahora, no es que sea de Chávez. Es del pueblo. No es de la oligarquía. No es de la burguesía. Bien. Ahora, nosotros... Aquí tenemos el plan de desembolsos para este primer trimestre del Fonden. Estamos hablando sólo del Fonden. Este primer trimestre, sólo el Fonden debe desembolsar la cantidad de 1.650,7 millones de dólares. Y en eso, yo estoy siempre, estamos siempre pendientes. Que no haya un día de retardo, un día de retardo, para 78 proyectos. Repito la cifra, 1.650,7 millones de dólares. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.